esta es una máquina empacadora de sachet de productos líquidos y viscosos empaca desde 5 gramos hasta máximo 180 gramos o mililitros este es el dosificador por pistón neumático este es el fechador que le va poniendo fecha de vencimiento y lote la máquina forma la bolsa dosifica sella y corta aquí vemos como ya formó la bolsa está dosificando una cantidad de 10 gramos o más o menos 8 gramos dosifica el producto exactamente tiene sistema antigoteado como vemos no gotea así que no contamina la bolsa y puede sellar perfectamente con la bolsa limpia de producto las mordazas sellan y en la mitad tiene una cuchilla que exporta la bolsa puede ser corte o puede ser precorte puede trabajar una velocidad entre 35 y 45 bolsas por minuto es una máquina de uso industrial puede trabajar 24 horas aquí la vemos desde el otro ángulo como está sacando 45 bolsas por minuto dosifica y sella aquí vemos la bolsa como queda con su lote y venza respectivamente esto se puede ubicar en cualquier lado de la bolsa en la parte superior trasera a un lado al otro lado esta es una bolsa transparente puede ser bolsa de polipropileno puede ser bolsa de laminación puede ser aluminio plastificado maneja todo tipo de bolsa aquí vemos cómo queda formada la bolsa con los cuatro sellos también puede quedar formada solamente con tres para mayor información sobre esta máquina o cualquier otra máquina que necesites oa cualquier asesoría entra a nuestra página web o en la descripción del vídeo y en la descripción del canal encontrarán nuestros links directos al whatsapp y nuestros números telefónicos en la descripción del vídeo no no esto no Gracias por ver el video.